MÚSICA MÚSICA Conozca lo básico, pulse esta Para ir a donde tú quieres interactuar Con Groutopians y aprender más sobre esto Vale, vamos a ver, primero Este soy yo, pero, vale ¿Por qué tengo una bandera de Estados Unidos? O sea, empezamos muy bien, a ver, chat logs Vale, o sea, esto es un poco como Vale, 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 a ver Presione tu chat, X Ya, ya, ah, vale, esto es para poner el chat Vale, pues no, no me interesa el chat, venga, ahí está Vale, con esto puedo saltar Pero por qué ¿Por qué soy así? A ver, inventario A ver, gemas y más Big pack, tal, etcétera Ah, esto es como una store, vale, pero yo Toda la store no quiero, vamos a ver Basura, una llave inglesa ¿Y yo para qué quiero una llave? ¿Lol? ¿Hola? ¿Qué me está usted contando, tío? Que, 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 tengo, tengo un pedazo Puño que, que, que puedo No sé, esto es muy raro, este juego A ver, ¿qué dice aquí? Presione de Crash Bandung Tulep Así ¡Ah! Esto para hacer zoom Bienvenido Vale, pues muchas gracias Vale, saltó un poco raro, la verdad Pero bueno, o sea, es algo raro A ver Lol Dice Hi there ¿Puedes ayudarme a limpiar los crafters in the basement? Vale, a ver No sé cómo sea esto Uh Goldie The perfect 15 libras goldfish ¿Y cómo lo puedo coger? Ah, no puedo cogerlo A ver Drop No puedo dropear esto Bueno, sí, esto Es que esto es un... Es que claro, como tú estás en inglés Pues es como... Sabes Es que va a ser complicado A ver, puño A ver Punts the door ¿Y cómo lo hago, tío? ¿Cómo accedo? Eh... ¿Y cómo accedo, por favor? ¿Lol? Este área está siendo arreglada Vale, ¿y esto se puede arreglar? A ver Eh, eh, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he entrado, por favor? A ver, es que no entiendo A ver Ups A ver ¿Lol? No entiendo este juego De verdad Os lo puedo asegurar ¿Sabéis? No lo entiendo ¿Y esto? A ver Continue Vale La puerta está bloqueada A ver, ¿qué ocurre aquí? Eh, espera Déjame hacer un poco de zoom Dice, gracias ¡Eh, eh, eh! ¿Pero por qué me he sentado, tío? A ver, o sea Si llego yo aquí ¿Me puedo sentar? Plop Ya está A ver, ¿qué dices tú? Gracias por limpiar El almacén ¿Puede ser? A ver ¿Esto qué es? Una área bloqueada Vale, a ver Pulsa R2 Para volver Ah, vale Cuando hay puertas bloqueadas No puedo entrar Vale ¡Eh, eh, eh! Estos son los árboles Madera Ladrillo Azúcar Bloques altos Esto no sé lo que es ¿Esto qué es? Pinball Lo que tenemos de combate Eh, zombie shopping No sé lo que es esto Jeans Judías Showgirl No sé lo que es ¿Y esto qué es? Stylish floating O sea, hay árboles A ver Eh, no sé lo que es Eh, rayos X Un jetpack Starchill O sea, es que ahora mismo Este juego No sé ni cómo describirlo A ver ¡Uh! Y a ver esto ¡Oh, ya puedo subir por aquí! Mira ¡Uuuh! O sea, me paso O sea, esto Esto que estoy probando O sea, os lo juro, chicos No sé cómo puedo describirlo Ahora mismo ¿Sabéis? No sé cómo lo puedo describir O sea, es Es lo más raro que he visto En la FA de la Tierra Como videojuego A ver Creando un nuevo mundo Entra en un Eh, crear un nombre A ver Warname ¿Cómo lo vamos a llamar? Eh, casino, stream, 3D, tal Para empezar No sé, a ver No Eh, no Bueno, pues nada Ya ha empezado un nuevo mundo Que es Star Pues ya está Vale Continuar A ver ¿Qué dices, tío? ¿Y esto? Grown Perry A ver ¿Y cómo accedo al inventario, tío? Seleccionar A ver Yo quiero verlo, tío El... La Grown Perry Ah, aquí Me har amigos O esto no es, ¿no? Cerrar Esto es el menú No, esto es el portal A ver Cerrar No, esto no me deja A ver, tengo que ir para allá Uh ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto? Muy pronto No entiendo esto La verdad O sea, ahora mismo Estoy jugando a un juego Que yo mismo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Que me estoy quemando, tío No Venga ¿Qué me está usted contando, señora? Vale Ah, esto es un poco como los combates O algo así A ver Vale Eso no se toca ¿Cómo? Un momento Espera, espera A ver Lo siento Tu princesa está en otro castillo ¿En serio me está usted tomando el pelo? O sea, lo Super Mario Pues nada Toma por saco A ver Nada Vale Parece más o menos ¡No! No entiendo ¿Qué pasó? Vale Ahí Eso ya lo he hecho Ahora La siguiente ¿Esto qué es? Eh, un momento ¿Pero por qué? No me deja O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿esto qué es, tío? Vamos a ver Es que, en serio Yo no lo estoy entendiendo O sea, o algo O algo me está fallando ¿Sabes? A ver Los ítems básicos No, a ver No, a ver, a ver Ay, Dios mío, tío ¿Lol? Vale ¿Y cómo quieres que lo quite? ¿Sabes? Es como No sé No, este ya lo hice Venga, ¿en serio? Tío Buah, tío Esto, esto me parece O sea ¿Qué, qué, qué? Yo Hay algo que no entiendo, tío O sea No estoy entendiendo A ver Yo creo que esto es como Un tutorial O algo así No sé A ver ¿Tengo que ir para allá O va esto? Sigo sin entenderlo, tío O sea Estoy O sea Ahora mismo ¿Cuánto tiempo llevo? Ocho minutos Y sigo sin entender ¿Qué está pasando? A ver Empezar Un nuevo mundo A ver Eh, no A ver ¿Cómo lo puedo escribir? Aquí Vamos a llamar Juanjo Venga Venga Perfecto Pues ya estoy en mi mundo Vale Ahora sí lo he entendido Muy bien Vamos a ver Hola, ¿qué tal? Guau Qué pedazo mundo, eh Dios ¿Qué poder hacer? Uh Ahí hay algo No sé lo que es Wikipedia Vamos a romper algunos bloques Vale Muy bien Continuar A ver ¿Pero cómo rompo bloques yo? A ver No, oye Un momento Ok Vale ¿Cómo quieres que lo rompa, tío? Ah, que no No puedo romper hacia abajo O sea ¿Y cómo quieres que...? Es que no lo entiendo, tío O sea, a ver ¿Tengo un mundo super plano aquí? ¿O cómo va esto? No, esto no me deja A ver Joder Que sí, pesado O sea La puerta está cerrada Oh, qué casualidad Vamos a mi mundo otra vez Enter del mundo Venga Por aquí no puedo pasar Ah, muy bien Así me gusta Pero yo sigo sin entender ¿Por qué tengo una bandera De Estados Unidos? Y salto como Oh, qué divertir Uy, mira Me llevo una gema Vale Ahora empieza a cobrar sentido Todo esto Ahora sí Vamos a ver ¿En serio, tío? No me entiendo No, no No me estoy entendiendo De verdad A ver Inventario No, vamos a ver Esto es césped Y cómo crafteo las cosas Eh, ¿qué acabo de hacer? He creado 12 de cristal No, no entiendo No entiendo A ver Por favor Inventario Es que no No sé A ver La store A ver Bueno Ya me está pegando uno Así me gusta Venga, va, va, va Tú sigue Tú sigue pegando Tú sigue pegando Tú sigue Tú sigue pegando Venga, venga, venga Tú sigue Tú sigue O sea Lo siento Mira, chicos Esto es algo Que Mira Ubisoft Yo Sintiéndolo mucho Ubisoft Pero este juego Groundopia Me parece Lo peor Lo siento Te elimino Del disco duro Y por favor Si hay trofeos No quiero ni saberlo O sea Me ha parecido El peor juego De la historia Y yo digo Buah Sea un juego muy divertido No sé qué Tal, etc Pues no Lo siento Pero parece ser que no Bueno Como tenga trofeos Es que los quiero eliminar Tío Los quiero eliminar Pero No por nada Sino porque Es que me parece Que Bueno Si es que Probarlo vosotros mismos Es que no entendía nada O sea Solo era un tío Que tenía un puño Mutado O sea Tenía un puño Que era más grande Que mi cabeza Y esa fuerza O sea Es que no la entiendo De verdad O sea Lo siento chicos Pero este Groundopia Me ha parecido Malísimo No Lo siguiente O sea Desastre Un desastre Y yo lo he probado Y lo habéis visto O sea Es que me parece Un juego Que es que incluso Es que no sé Ni como Es que no lo sé Es que madre mía Entonces bueno Pues espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Y ya sabéis chicos Comentad Suscribiros Dadle me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Chicos Nos vemos gente Adiós Chau 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 Chau